A partir del próximo 1 de enero, la Secretaría del Transporte instalará módulos en los siete accesos carreteros para que los propietarios de tráileres hagan el pago de seis mil pesos del permiso para circular en la ciudad, informó el titular de la dependencia, Diego Monraz Villaseñor. La restricción de horario para ingresar y salir de la ciudad entre las seis y las nueve de la mañana entra en vigor el 1 de enero, pero el permiso se comenzará a exigir a los tráileres y dobles remolques hasta el 1 de febrero. Nosotros nos preparamos, ya estamos listos para a partir del 1 de enero en aplicación de la Ley de Ingresos 2020, podamos estar emitiendo en línea o en ventanilla multitrámite ese tipo de permisos. Hay que recordar que ya el transporte de carga desde hace muchos años pide permiso y paga nada más una cantidad de 180 pesos que casi ni el valor del papel. Actualmente ni siquiera el 50% de los tráileres cuentan con el permiso de 180 pesos, nos dijo Monraz Villaseñor, quien agregó que hay unidades de carga que transportan millones de dólares en un solo contenedor, por lo que 500 pesos al mes en un tráiler que carga 20 o 30 toneladas no impacta ni dos centavos en un producto. El funcionario estatal aclaró que el permiso de 6 mil pesos al transporte de carga no es un impuesto, sino una compensación por el daño que generan en las vialidades de la ciudad. ¿Qué costo de, digamos, compensación debe de recibir la ciudad para que atienda sus vialidades, su señalética, su orden vial en relación al transporte de carga? Y el ejemplo más cercano que tenemos de algo parecido es aquí con las plataformas. Uber, Didi pagan mensual y puntualmente 1.5% del dinero que obtienen como fruto de utilizar las calles, que son de todos los tapatíos, ¿no? Será la policía viala que se encargará de hacer respetar la prohibición en los siete accesos carreteros de la ciudad y aplicarán las multas respectivas. Ante la posibilidad de que haya protestas de los transportistas, Monraz Villaseñor expresó que espera que la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, CONA-TRAMP, no lleve a cabo la amenaza de efectuar un megabloqueo o macroparo en los ingresos carreteros el próximo 15 de enero, porque afectarían a los ciudadanos. En caso de que eso suceda, Monraz Villaseñor indicó que las dependencias de seguridad estarán encargadas de liberar las vialidades. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.